Bueno, Yolanda, este es el baño al que te hablaba. Bienvenida a los 70. Sí, sí. O sea, con todas las paredes estas me parece horrible. Bueno, yo creo que tiene su gracia, ¿eh? Hoy en día el revival está muy de moda, pero tú quieres cambiar el baño, ¿no? Sí, sí. Y lo que tienes son como dos zonas. Y me gustaría mantenerla, sí. Dos zonas porque somos más en casa y, bueno, por la mañana, a primera hora de la mañana es todo, pues eso, como el metro, ¿no? Todo el mundo ficha. Vale. Cambiamos el color, ahora ya veremos a ver qué hacemos, ¿eh? El suelo también lo vamos a cambiar. Y ahora yo creo que lo que vamos a hacer es vaciar todo esto para empezar de botes. Bueno, vamos a hacer aquí una reserva. Vamos a cubrir estas cuatro baldosas donde están las florecitas, ¿vale? Y no las vamos a pintar, las vamos a dejar así, tal cual, con el color original. Y de esta manera vamos a crear algo así como un cuadro del pajarro. Antes de pintar la baldosa lo que tenemos que hacer es preparar la superficie. Lo que estamos dando ahora es una selladora, ¿eh? Una selladora para que luego la pintura se ancle, se fije bien. ¿Pues te voy a dejar sola? Sí, ¿eh? No me digas que tienes miedo. No, no. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Aparte de este mueble que acabáis de ver en el baño de Amaya, lo que he hecho es encargar unos muebles de melamina para así mejorar un poquito todo lo que es el sistema de almacenaje de ese baño. Nosotros les damos un poquito el toque. Y lo vamos a hacer primeramente con cantos autoadhesivos. ¿Veis qué fácil? ¡Ay! Vamos a limpiarlo muy bien. No tiene que tener nada, nada, nada de polvo. Y ahora vamos a rociarlo con un poquito de agua jabonosa. Y vamos a colocar unos vinilos autoadhesivos. Se colocan de una manera muy sencilla. Y la gama que he elegido para estos módulos, ya veis, ¿no? Veis un verde botella y un gris. La combinación esta a mí me parece muy elegante. Y presento la pieza, dejando siempre sobrante por la derecha y por la izquierda. Tiene que ser como muy suavemente. Así, con cariño, con cariño. ¡Ay! ¡Qué bien me está quedando! Y ahora voy a hacer unos agujeros con esta broca circular. En estos plásticos rígidos que enseguida vais a ver para qué me van a servir. Puertas, ¿eh? Van a ser puertas. Y lo que acabo de hacer va a ser el tirador. Y para que quede suave, suave toda la esquinita, ahora simplemente le voy a pasar una lija. Y ahora voy a hacer lo mismo en esta. Estas pletinas de aluminio con forma de U van a ser las guías de estas puertas correderas. Van a correrse por aquí. ¿Entendéis, no? Se van a desplazar. Vale, perfecto. Para fijarlas, lo que vamos a utilizar es cinta de doble cara. Una cinta muy, muy resistente. Y vamos a ir a ras. Quitamos el plástico protector. Juntamos las guías. Ahí. Y aquí. Simplemente presionamos. Y esta otra. Ahí. Impresionante, Amaya, ¿eh? Muy bien. Que sepáis todos que Amaya ha trabajado duro, pero que el resultado es genial. Primero una mano de selladora y después una pintura específica para baldosas. Una pintura que conoce muy poca gente, pero que es total. Es que es impresionante el cambio que se ha dado en este baño. Es que parece ahora mucho más grande, más luminoso. Y más luminoso que lo vamos a hacer ahora con el suelo. Ahora vamos a colocar unas láminas autoadhesivas en el suelo. Un suelo además muy propicio para un baño, no resbala. Fíjate. La primera lámina la tengo ya fijada. Y ahora voy a seguir colocándolo. Nos arrimamos bien. Fijaos, ¿eh? A ver. Ayúdame un poquito. Sí, voy a poner aquí. Luego vas a seguir tú, ¿eh? Pero sí, ya va. Vale. Lo que vamos a hacer es colocar ahora esta balda. Y estoy haciendo unos agujeros y los tapo los tienes en la mano, ¿no? En la mano. Bueno, bueno, pues seguimos, ¿eh? Ahí ya vamos. Saco un poco de ruido. Para fijar este espejo vamos a utilizar un adhesivo de montaje fuerte y resistente. Además, es un adhesivo con agarre inmediato. Así que vamos aquí poquito a poco. Así. ¿Eh? Mucha gente no hace cambios en casa porque no se quiere meter en engorrosas obras. Pero nosotros sí hemos demostrado que si conoces los materiales se pueden hacer maravillas y no organizas ahí todo un lío en casa, ¿no? Sí, eso sí. Porque lo hemos hecho, bueno, dentro de lo que cabe, bastante rapidito. Rápido y sí. Y de una manera fácil. Sí, sí. Pues ahora todo más organizadito. Sí, sí, sí. El mueble este es precioso. Sí. Este es el que te hice en el taller y fijaos en este otro. Es el mismo que ella tenía antes. Era un mueble de melamina que con unos vinilos adhesivos y unos tiradores nuevos, la verdad es que parece otro, ¿no? Parece nuevo, parece. Y encaja perfectamente con el que te he hecho en el taller. Sí, sí, sí. Este queda precioso. ¿Sí? Para recordar el de antes, vemos ahora las imágenes de cuando llegué yo a esta casa. Estupendo. ¿Vale? Estupendo. Adelante. 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 Aldo.